En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor gracias, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que a lo largo de este día te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. Hijo amado del Padre, Señor, ten piedad. Eterna palabra salida de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador, Señor, ten piedad. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Gracias Dios bueno, porque estás siempre conmigo. Ahora cuando comienza la noche, quiero pedirte que me des la capacidad de escuchar tu voz. Ayúdame a descubrir permanentemente todos los dones que has puesto en mi ser, y que tienen que ser fuente de ánimo para mí. Quiero entender que tú estás actuando dentro de mí, y esa es razón suficiente para que yo esté animado y motivado a seguir adelante. Me entrego a ti con toda sumisión y amor, dejando que obres en mí y en todas las personas que amo. No apartes tu amor de nosotros, protégeme bajo tus alas, y guíame con sabiduría, para que mi pie no tropiece. Gracias, porque sé que no me sueltas de la mano, y sales en mi defensa contra mis enemigos. Hoy examino mi vida con ojos de fe, y descubro como tú, mi Señor, has intervenido en mi historia. Como el dueño de la vida, vas guiando mis pasos con amor, sin apartarse de mí ni un solo momento. Te entrego cada una de mis acciones, para realizarlas con firmeza y valentía, sin desfallecer, sintiendo en cada momento cómo extiendes tu mano poderosa, para apartar el mal de mi camino. Me entrego a ti, Dios de misericordia, en el descanso de esta noche, para que renueves con tu poder mis fuerzas desgastadas. Te entrego cada lucha y dificultad de este día, para que de ellas pueda aprender confiando plenamente en tu gracia. La que me sostiene cuando siento que voy a caer, cuando siento que sólo tú me puedes ayudar. Bendice mi sueño, y permite que mañana esté listo para continuar construyendo mi vida. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Vives, Señor, no estás muerto. Vives en cada uno de los que te aman y siguen tu camino. Vives en la justicia y en la bondad de todos los justos de la tierra. Vive, Señor, no estás muerto. La vida es más fuerte que la muerte. Tu muerte es el triunfo, en la esperanza. Es la verdadera vida. Hoy te conviertes para nosotros en el primer día de una nueva creación, de una historia diferente. Porque con tu resurrección venciste para siempre la muerte. Resucitó de verdad mi amor y mi esperanza. Gracias, Señor, por habernos dado esta fe. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra vida. Dame el amor para hacer presente tu resurrección entre quienes no te conocen, entre los que piden signos espectaculares, entre aquellas personas que sufren por tener una vida difícil. Gracias, Dios mío, porque en medio del abismo de las dificultades extiendes tu mano para salvarnos. Porque cuando nos perdemos por caminos oscuros, sales a nuestro encuentro para guiarnos. Dios, Padre, eres la fuerza que nos anima y nos llena para que nuestro pie no tropiece. Eres un Dios de victoria y haces victorioso a quienes te buscamos con todo el corazón. Aleluya, aleluya, has resucitado, Señor. Es la noticia extraordinaria que debe conocer la humanidad entera. Tu resurrección me invita a hacer mi vida nueva, a vivirla con el aliento de amor que me acerca a ti, que me colma la vida de esperanza, que pone a prueba mi misericordia, mi capacidad de amar. Aleluya, Señor, que serenidad y que paz encuentro a tu lado. Eres la fuerza que me sobreviene cuando me siento débil, cuando desvío el camino. Dame el don de la alegría para permanecer dándote gracias por todo tu amor. Amén. 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 a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista, y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.